Trataré de seguirte de cerca. Tu traje le enviará la información a Hamilton. Bien, como sea. Hay que hacerlo. Más que rápido, más que veloz. Soy tan rápido, empieza Luigi. En sus maracas. ¿Listos? ¡Fuera! 74 kilómetros por hora. 101 kilómetros. Fuera de alcance. Fuera de alcance. Fuera de alcance. ¡Qué raro! ¡Solo giro! En la arena te recargas al inicio y así consigues tracción. ¿Comprendes? Ok. Tú entrenas a autos de carreras, ¿o no? Sí, pero aquí habrá nunca. Listo, segundo intento. ¡Fuera! 87 kilómetros por hora. ¡Eso, qué lindo! 121 kilómetros por hora. Fuera de alcance. Fuera de alcance. Fuera de alcance. ¡Lo siento! ¡Atascada! Otro intento. ¡Y fuera! ¡Lo siento! ¡Fuera! ¡Fuera! La playa me comió. Bien, Cruz. Fija una línea en la arena compactada. Necesitas tracción o vas a derrapar. Ahora a correr. En sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! 196 kilómetros por hora. 215. Fuera de alcance. Fuera de alcance. Fuera de alcance. ¿Ahora qué? ¿Hay un cargrejo y se lo piso? Esto es un mal chiste, ¿verdad? ¿Qué? ¡Es tierno! Última oportunidad de intentarlo antes de que oscurezca. Ahora, inicia lentamente y deja que tus ruedas se afiancen. Sí. Y fija una línea recta en la arena dura para no derrapar, Cruz. Ajá. Y todos los cargrejitos bellos ya se acostaron. Señor McQueen. Es todo. Será otro intento. ¡Y fuera! 241 kilómetros por hora. 281 kilómetros por hora. 315 kilómetros por hora. ¡Rondo 2! ¡Háganos! ¡Al fin terminaste! ¡Felicidades!